Música 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 ¿Y cómo dice? Música 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 ¡Viva, viva, viva! Y ven con el cuchillo de Topiño Velo hasta el suelo ha salido. ¡Ese! ¡Fuera! ¡Pero no! ¡Bajito! ¡Baja, baja! ¡Baja! 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 ¡Ahí está el cuchillo! ¡Estamos en primera vez, señores! ¡Y estamos en primera vez! ¡Nos estamos en cuchillo! ¡A dónde venga! ¡Cinco de militares! ¡Viva, vamos! ¡Viva, vamos! ¡Viva, vamos! ¡Viva, vamos! ¡Viva! ¡Viva, vamos! ¡Viva, vamos! ¡No, vamos! ¡Viva, vamos! ¡Viva, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito señores! Hoy en los 50 años tu amigo enorme, un aprecio extraordinario para los 50 añitos que tenemos que sigan compartiendo Familia Paredes ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Y ellos también tienen una familia que se llama Familia Pinto! ¡Ahí está! ¡Familia Pinto Paredes! ¡Listo! ¡Familia Pinto Paredes! ¡Familia Pinto Paredes! ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que cariña baila y a goce! ¡Que compartan a Familia Paredes! ¡En los 50 años, Domingo! ¡Enormo! ¡Y aquí está! ¡Marcando Maitre! Hoy se casa Se casa con otro que nos volvió ¿Te pides hacerse en mi camino? ¿Te pides hacer feo? ¿A ese borracho? ¿Solo porque tiene grueso? La billetera ¿No? Este es lo que dice Y nunca llores Como nuestros hijos Como los has dicho Como el método de piraya Mala mujer Mala Abusiva Marula ¿Qué más? Me dices Me dices Me dices Me dices ¿Qué más? Me dices Me dices Me dices Ahora no sabes lo que tiene fiesta de tus hijos, lo que no sabes es que por la verdad, no hay tus hijos ahora. ¡Sincio! ¡Contentad la bailarina! ¡Contentad la bailarina! ¡Ahí está la bailarina! ¡Contentad la bailarina! ¡Me lo llevo a mi tierra, coña! ¡Para que coine mi maca! ¡Para que coine mi maca! ¡Contentad la bailarina! 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 ¡Contentad la y así conmigo y todo, ahora voy de ese miro y como vayan los niños, el cuerpo, el ordenador y ahí van a estar con los brazos, por los brazos, el fin, el hilo Sirvete hielo, sirvete hielo, sirvete hielo. Lleno, 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 lleno. Y chumba rápido, ¡chumba! Chumba rápido, ¡chumba! Y el día bueno, ¡quiste! Sirvete hielo. Sirvete hielo, ¡chumba! Sirve hielo, ¡chumba! Maldito Destino 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 Maldito Destino